En consolidación. Bien, entonces, empezando con euro dólar, euro dólar se queda vendido, el mercado se queda por venta. Las posiciones que queden de momento tienen que ser vendedoras, no pueden ser compradoras, sin embargo, estamos arriba de 1.24, lo cual implica que tengan que dejar una cobertura en torno a 24, por lo menos 24.40 o 24.50. So, the hedge for dólar yen, it will be 24.50, 24.40, okay? We are very close to the 1.24 and that will be for sellers only. Now, if I want to sell again, that will be from 1.23.93 down to 1.23.68. Otherwise, you can sell now, you can have a sell transaction, but please hedge here or here. Así que se queda vendido, entonces, el euro dólar, buena corrección. Para vender de nuevo, abajo 1.24. Si tengo venta, me cubro en 24.40, 24.50. Dolar yen se queda comprador, queda para los compradores. Las coberturas, por supuesto, abajo del 110. Para cubrirme de cualquier corrección, me quedan el 109.97 hasta 109.75. Así que debajo del 110, me quedan el 119.75. Así que debajo del 110, me quedan el 109.97. La cobertura, preferencia compra y el mercado hoy se queda comprado para el dólar yen al 110. Don't forget that it's in sale pressure area, so the sellers may want to try to enter here with dólar yen or to liquidate their transactions, but like I said, the preference would be today for buyers. Dolar yen se queda comprador el día de hoy. Va a quedar en torno a 1.25. No se recomienda hacer absolutamente nada en dólar canadiense hasta que quede arriba de 1.25 o que el mercado empiece a corregir. Así que con dólar canadiense hasta que quede arriba de 1.25 o que el mercado empiece a corregir hoy, eso sería, you know, a close day by transactions. Así que nada con dólar canadiense hasta que quede arriba de dólar canadiense hasta que quede arriba de 1.25 o que quede arriba de 1.25. Empezamos y seguimos comprando, caso contrario, empezamos a vender frente a una corrección, pero en estos niveles nada que hacer, altísimo riesgo. El oro se queda el día de hoy con preferencia de precio vendedor, sin embargo hay que dejar cubierto porque está en zona de compra y la cobertura me queda al 13.40.18. So the hedge with gold, it will be 13.40.19. The preference is for the sellers and sellers only. Now gold, it should go down to here. If I want to sell again, you should wait here. Target one, target two, the entire range will be down to here. Así que el intervalo termina acá abajo. Here finish the range for gold. But this is your buy stop. Ok. Ese es el buy stop. La libra se queda vendida también. The pound dollar will finish also for the sellers. But we are going to sell again with the pound down below here. It has to go through here. And this is our sell price. 39.63. 39.63. O sea, abajo 1.40 específicamente. Seguimos vendiendo con libra. Se queda por hoy el vendido libra dólar caería, repito, 39.32. 39.32. That's our next target. And just if you have a sell trade hedge with the buy stop at 40.45, you know, 40.50. 40.50, 40.55, me queda la cobertura en la libra. So what else? Bueno, eso es todo por ahora. Seguimos esta noche con la tasa de Australia. So this might be Draghi going on right now. Esto es el speech de Draghi. Atención con el euro. La venta empieza acá. It falls down to 123.93. That will be to sell. Sí, bueno, esto es ya at midnight at the central, kind of central, no, that will be for Chile, Argentina, Brazil, at 12.30. A las 12.30 de la noche. Tenemos la tasa de interés de Australia. Es una sesión muy rápida. Es apenas minuto, minuto y medio. Tomamos el spike y nos vamos. Si no hay spike, directamente no se hace nada. Así que, bueno, eso es todo entonces. That's all we got, guys, for today. Make sure that you have your Telegram link, please. Tengan su Telegram listo porque si hay algún cambio o si algo hay que hacer o si se pone un poco alterado el mercado, vamos a seguir en contacto por Telegram. Así que en la medida que esté tranquilo el Telegram, mejor para todos. If the Telegram is quiet, it's better for everyone. But we also need it, ¿ok? We need to give you support afterwards. Hay que dar support también, si es que algo pasa después del cierre. Así es, quedarse con ventas en euro, quedarse con compras en dólar y yen. Recordar simplemente que estamos operando en contra del área de mercado. O sea, que el mercado se pone un poco más lento cuando se tranza en contra. Y, bueno, hay que simplemente llenarse de paciencia y nada más. Since we are trading against the pressure of the area, everything gets a little bit, you know, at low motion. Okay, but that doesn't mean that you're doing things wrong. It's just that, you know, it gets a little bit slower for everyone, ¿ok? So, yeah, this video will be uploaded to the YouTube channel. So, you know, you're going to have it there. Also, you're going to have a post it here at your Telegram link. Estimados, seguimos entonces en la próxima sesión con Australia. I'll see you, everyone, the next trading session with Australia. Que tengan un buen día. Chao, chao.